Hola, bienvenidos al proceso de alineación láser. En este proceso podrás observar la alineación que debe tener correctamente tu máquina láser. Las partes que debemos identificar es nuestro tubo láser, nuestro espejo 1, nuestro espejo 2, nuestro espejo 3 y lo que es nuestro cabezal, nuestro target y nuestro papelito. Colocaremos nuestro target y nuestro papelito en lo que es la base del espejo 2 y posteriormente haremos hasta la parte de atrás nuestro espejo 2 con nuestro puente para acercarlo lo mejor posible a nuestro espejo 1 y vamos a dar nuestro primer pulso para verificar donde está mi punto de referencia. Lo voy a alejar lo más lejano posible y voy a dar el segundo pulso y vamos a retirar lo que es nuestro papel. Lo vamos a verificar para ver si están alineados nuestros pulsos, de lo contrario vamos a ajustarlo en la parte más lejana con nuestro espejo 1. En el espejo 1 se encuentran 3 tornillos que voy a empezar a ajustar. Una vez que ya colocaste tu llave Allen en los tornillos vas a ir dando pulsos para acercarlo a tu punto de referencia. Tengo que comparar mi pulso lejano con el cercano. Una vez que crees que ya está colocado correctamente con tu punto de referencia cambiamos de papelito y volvemos a hacer el proceso acercar nuestro espejo 2 a lo más cerca a nuestro espejo 1 y damos un pulso. Lo alejamos y damos el segundo pulso. Si los dos puntos coinciden está correcta la alineación. Quitamos nuestro target, nuestro papelito y ahora lo colocaremos en nuestro cabezal. Nuestro cabezal va a tener que estar a la mitad de nuestra área de trabajo. Una vez que hemos hecho esto vamos a colocar hasta el lado izquierdo lo más cercano a nuestro espejo 2, nuestro cabezal. Ahí voy a dar un pulso para verificar que dé en las cuatro zonas de mi target. Si no es correcto lo voy a ajustar con mi espejo 1, igualmente con los tres tornillos que tengo y vamos a dar nuestro primer pulso. Si eso es correcto nos pasamos hacia el lado derecho y damos el segundo pulso. Una vez que damos el pulso y vemos que está desajustado lo vamos a ajustar con el espejo 2. El espejo 2 nada más nos va a ajustar esa parte lejana. Ya que tenemos ajustadas ambas partes nuevamente verificamos, ponemos nuestro cabezal hasta la izquierda con nuestro target y nuestro papelito y doy un pulso. Si dio mis cuatro áreas me paso con ese mismo papelito hacia el lado derecho y doy un pulso. Debe de dar en las mismas cuatro áreas. De ser así está correctamente tu alineación. Soy el ingeniero Ricardo Ayala de la empresa Zydeco. Estamos para servirles.